Ya saben ustedes, ya sabemos cómo se han adelantado, que Ábalos ha retenido el escaño y se pasa al grupo mixto del Congreso y acaba en el gallinero del hemiciclo directamente. Señor Vera, en el gallinero, en el grupo mixto, ¿qué puede hacer Ábalos habiendo otros cinco diputados de Podemos? Ya son seis y además Ábalos y Pablo Iglesias sabemos que tienen muy buena relación. ¿Hasta qué punto pueden condicionar el gobierno de Sánchez? ¿Hasta qué punto podrían extorsionar el gobierno de Sánchez en estos instantes? Bueno, ahora son un diputado menos, por eso usted que como dimitió Lili Bestringer ese diputado pasó a sumar, con lo cual en total son cinco con el señor Ábalos. Bueno, yo creo que estos son, es un poco especular y jugar a futuribles y evidentemente pueden hacer mucho y pueden no hacer nada. Pero conociendo la estirpe de los podemitas y por supuesto a Ábalos que Ábalos es un peso pesado de la política, o sea, las cosas como son pues Ábalos es un mal enemigo, un mal enemigo. Aquí hay dos cuestiones, ¿no? Que hay que ver si efectivamente esta exteriorización que se ha visto hoy en la rueda de prensa de Ábalos, que como sabemos que es un artista de la política pues ha sabido representar diferentes papeles, ¿no? El de muy enfadado, en general lo ha hecho bastante bien, al margen de las cuestiones de las corrupciones, de las mascarillas, pero centrándonos solamente en el tipo de rueda de prensa que ha habido y la escenificación, pues Ábalos ha demostrado que es un personaje que lleva muchos años en la política y que sabe, por tanto, ponerse casi al límite de llorar y ponerse casi al límite duro y contundente. Bueno, yo creo que lo ha hecho de tal manera que él empieza a representar un papel que es un papel curioso, que es el papel de mártir, ¿no? Que es completamente diferente al que tenía. Ahora hay mucha gente que podía estar en contra de Ábalos y que sigue estando pero claro, como ahora el enemigo pasa a ser Sánchez, el que persigue a Ábalos pues resulta que para algunas personas igual el cariz que toma el personaje es diferente. Ahora, pueden hacer mucho, pueden hacer mucho. Yo creo que va a depender bastante de hasta dónde quiera llegar Sánchez contra Ábalos porque Ábalos sabe cosas, sabe muchas cosas y Sánchez lo sabe. Si Sánchez le ataca, él se va a defender, se va a defender sacando toda la artillería que pueda y no la va a sacar, no la va a decir. Eso, bien sabemos cómo se hacen estas cosas, se filtran, ¿no? Un día aparece un expediente o aparece una información en una redacción y eso sale publicado y si te he visto, no me acuerdo, nadie sabe quién lo ha filtrado pero se ha filtrado. Entonces, si Sánchez le ataca, él se va a defender y se va a defender con toda la información profesional del partido y la personal que él acumula. Ahí quiero llegar. Sánchez y Ábalos tenían una relación personal muy grande. La mujer de Sánchez y Ábalos tenían una muy buena relación. De hecho, habían compartido viajes juntos a Marruecos. Sánchez con Ábalos le buscó gente cuando las primarias, le buscó a Colo, a Cerda, etcétera, a empresarios. Era, digamos, la persona que le susurraba al oído a Sánchez en su momento. Ha salido una información del señor Negre que habla de que Ábalos, cuando le echan de ministro, directamente pidió una embajada en Paraguay, que Sánchez no se la dio y Ábalos, según esta información, habría directamente presionado o amenazado al señor Sánchez con sacar información de los negocios poco apropiados de la señora Begoña Gómez y de la exmujer, y de su exmujer, en Marruecos. Si Ábalos tuviera conocimiento y pruebas de esto, y como lo dices tú, en un momento determinado lo filtrara, ¿usted cree que ya sería el fin de Pedro Sánchez? Bueno, depende del nivel que tengan las informaciones que él almacena. Nosotros no lo sabemos. No sabemos, o sea, sí que sabemos que en Marruecos hay mucho gato encerrado. Sí que sabemos que hay muchas claves. ¿Por qué? Pues porque los cambios a los que antes se refería Margallo han sido muy importantes en lo político, pero también sabemos que efectivamente las relaciones de Sánchez con Marruecos se han ido encreciendo y la de su mujer efectivamente también son conocidas, porque ella tenía una representación que le hacía tener viajes frecuentes y trabajos en Marruecos. Claro, ¿qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues esto es lo que no sabemos. Esta información, la que usted ha laudía, pues puede que vaya bastante bien encaminada, porque es un hecho evidente. Es decir, la familia Sánchez y la familia Ábalos se llevaban muy bien. Muy bien. Y bueno, Ábalos le acogió en su casa en Valencia a Sánchez en más de una ocasión, pues iban los cumpleaños juntos. Bueno, lo que se dice, unas buenas relaciones entre matrimonios, en lo personal. Por lo tanto, no era solamente un político, era un amigo, un amigo íntimo, al nivel de lo familiar. Claro, cuando Ábalos, que ya lleva tres matrimonios, se separa de esta mujer con la que tenía esa relación, con el matrimonio Sánchez, pues ahí también se producen fricciones. Y sí, también hay alguna especulación en el sentido de que toda la información negativa que le llega a Sánchez viene por esa vía, por la vía marital y la relación que puede tener la ex mujer de Ábalos con la mujer del presidente del gobierno. Que claro, por eso se produce, se produciría, suponiendo que eso fuese así, esa dimisión que nadie se explicaba y que no ha sido nunca explicada y que nadie ha querido decir que es lo que ha pasado. En un momento determinado, Sánchez, al que era su amigo íntimo y era su lugar teniente y hombre para todo, al que cuando tenía que venir aquí, pues la señora Delsi con todas las maletas lo manda allí para una tarea francamente complicada, bueno, pues de golpe por razón lo quita y no le dice por qué. Se ha especulado y se ha dicho que le dijo tú sabes por qué. Bueno, pues porque probablemente, quién sabe más que nadie los negocios en los que podían estar metidos los negocios, las salidas, las entradas, lo que fuere de Ábalos.